Las aventuras del joven rappel ¿Pero todavía estáis aquí? Hay que ir prisa que ya nos vamos Es que queremos conocer a ese amigo tuyo, ¿cómo se llama? Se llama Amsterdam y en cuanto nos presenta os vais Bueno, padre mía, pero es que te avergonzas de nosotros Si somos los padres más guay del barrio Ay, ya te he vuelto a pasar Y tú llevas la peluca mal puesta ¿Mejor? Sí, mejor Bueno, lo que te íbamos diciendo, ¿acaso te avergonzas de nosotros? Vamos, Paz, está abierto Hola ¿Eres Amsterdam? Sí, sí, soy yo, soy la madre de rappel Hola Hola, machote ¿Qué tal? ¿Estás sano? Muy bien Bueno, pues a ver lo que hacéis Si nosotros nos vamos Vaya, vaya Son simpáticos tus padres, ¿eh? Venga, vamos a jugar al básquet No, es que he tenido una visión Que íbamos al parque Y que nos pegaban una palicilla Nos quitaban el balón Curioso Lo mismo que nos pasó ayer, ¿no? Lo mismico, lo mismico Uy, ¿qué hacemos? Pues mira Yo creo que nos quedamos en casa Vemos los otros Que yo no la he visto Yo tampoco Y luego cenamos Vale Advertencia legal Queda prohibida la proyección De esta película En vídeos, vídeos comunitarios Sala de proyecciones ilegales Plataformas petróleos ¿Qué te pasa si todavía no has metado la película, rappel? Ya, lo que pasa es que he tenido una visión De cómo va a acabar Hijo ¿Has tenido una visión? Madre mía ¿De cómo va a acabar? ¿De veras? Oye, mira ¿Por qué no lo escribes en este papel Y cuando termine lo leemos? ¿Vale? Ah, vale Venga No miro, ¿eh? Cierra la ventana No puede entrar luz Bueno, pues ya está, ¿eh? Madre mía, cómo coge la tarima Totalte Vamos a verla Cierra las puertas Esta puerta no se puede abrir Yo tengo la llave Está ahí, está ahí Sí Hola ¡Rapel! Hola, rapel Papá, mamá ¿Pero qué hacéis aquí? Es que no podemos esperar A decirte una cosa Díselo Que te vas a comer una mierda Como mi cabeza de grande Adiós La peluca Da igual ¡Qué final más alucinante, rapel! ¿Qué? Es que estaba pensando en otra cosa Vamos a ver si lo adivinaste, ¿vale? Venga Bueno, ¿sabes qué pasa? Que he estado malo Entonces los poderes me han funcionado un poco regular He estado con gastroenteritis y tal Venga, venga No sea molesto A ver Al final están todos muertos Increíble ¡Pues ha acertado, rapel! Ah, que acaba, sí Sí, claro Pues lo ha acertado Lo ha acertado Pero hay una mierda al final ¿Qué? Nada Amsterdam Tengo que hacerte una confesión Una confidencia Una revelación Un desahogo Una manifestación Que sigue Ya sé lo que es una confesión Gracias, rapel Pues Pues que te quiero Bueno, yo también te quiero Somos amigos, ¿no? No, pero yo te quiero más O sea Que estoy por ti ¡Vamos! Me gusta Cómo salen las palabras de tu boca Me gusta tu perfil griego Este pelo rubio tan ondulado Que es de lo del agua oxigenada Pero que eso no se lo voy a decir a nadie, ¿vale? Y como creo que tú también sientes algo por mí Eh, rapel Yo estoy enamorado Delvira Delvira De esa, sí Ya lo sabía Ya lo sabía Esto te lo he querido contar Para desahogarme yo Pero vamos Que lo delvira Yo lo sabía Pues Si quieres Gracias a mis poderes Te lo hago olvidar todo Pues sí, será mejor Si no Porque me lo trago Pues cierra los ojos Venga Venga ¿Te acuerdas de algo? Eh, sí, sí me acuerdo, sí ¿Sí? Pues debe ser que me ha salido mal Te voy a dar otro beso del olvido No, no, no Mejor ya lo olvido yo Por mi cuenta Esto ha olvidado ser la gastroenteritis ¿Sabes? Gracias por ver el video.